qué pasa chavales bienvenidos a mi canal soy puce otra vez estamos en battlefield one en la campaña al alucinante esta campaña no he dejado de grabar está está justo donde lo dejamos anteriormente de hecho es reiniciado desde el punto de control para porque ahora se oye una frase y para que lo digáis bien deciros novedades que por ahí que por ahí ah bueno si tengo pendiente comprarme la cámara para hacer 2.0 la cámara no será rápido o sea no será de que la voy a coger ya sino que voy a que voy a esperar porque quiero ver unas cuantas para coger la mejor porque sobre todo el blog del tumor ahora en los vídeos se puede y lo estoy haciendo muy poco a poco el blog del tumor roland sobre todo porque ahora con los juegos que están llegando no tengo casi tiempo intentaré tenerlo y a ver si puede salir y sobre todo para las próximas veces por poder hacer un vídeo blogs y tal tranquilamente así que chicos vamos a seguir con esto vamos cargando mixtos de aquí matarlos 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 vamos 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 llevamos aquí al moribundo este evite los focos ya ya me gustaría pero llevo un cadáver pegado vaya cacho rata que ha salido ahí vaya cacho de rata vamos 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 que nos matan que nos deshuellen que nos hacen cachicos vamos 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 pues nada ponte luces de navidad si quieres estos muchachos pensaban que somos alemanes y que quieres que le hagamos no puede hacer otra cosa mercadona o que hace vamos vamos que aguante este tío wilson wilson aguanta tío ya no me jodería llevar un muerto lo traje de vuelta porque seguramente tenía razón y odio que así sea con todas mis fuerzas es un tramposo un ladrón y un mentiroso me van a encerrar después de lo que he hecho no me lo creo esto es para mediar y no echar gota entonces es oh wilson ha sobrevivido un gran de wilson pues toma rata sí señor ahí wilson no le tu pizza salchicha lo voy a llamar wilson el salchicha grande ahí está el big bang grande londres me encanta esa ciudad he estado ya unas cuantas bastantes veces y cada vez que voy me gusta más yo me encargo sigue ahí pues claro joder vienen los cazas cubriré la cola tenemos a uno detrás mire mire tranquilo tranquilito y con buena letra chavales y ahora ya wow le dimos wow wow no se ve nada con el puto humo wow wow que cazada eh vamos 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 chavales ahora si ahora si ahora si parece que esto va mejor han tumbado un compañero y fuera y fuera por delante por delante por delante que coño ha pasado ahí se choca el pedazo de mierda este que hemos dejado y luego encima se choca otro bueno 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 hay que habría que ya ponerme unas cuantas movidas en la col en la colita que ya llevo unos cuantos aviones derribados porque porque si no sabéis tanto la primera como la segunda guerra mundial cada vez que derribaron un avión se ponen los aliados se ponían una una la cruz esa alemana no la esvástica sino una cruz negra alemana en la cola como que habían derribado otro avión y 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 Joder, yo lo que digo ¡Sois idiotas! Vámonos porque petamos ¡Buf! No sé ni cómo hemos salido De estas, chavales ¡Vamos a ello! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a matar a estos Alemanes! ¡Wow! ¡Cómo lo hemos puesto! ¡Cómo lo hemos puesto, señores, a ese! ¡Y otro que tiramos! ¡Ahora ya estamos aquí! Y giremos Nos interesan los bombarderos ¡Eso es lo que nos interesa! ¡Ahora ya está! ¡Pasamos! ¡Y vamos a los siguientes! ¡Otro! ¡Y otro, chicos! ¡Sí, señor! ¡Lo estamos haciendo fetén! ¡Hacemos la pasada! ¡Y ahora giramos! ¡Sí, sí! ¡No va a quedar ni uno! ¡No! ¡Y otro! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Les hemos tirado todos, chicos! ¡Todos! ¡Al suelo! ¡Al puto suelo! ¡Hostia! ¡Un cepelín! ¡No, uno no! ¡Dos! ¡Por lo menos que se vean! ¡A este paso la aeronave llegará a Londres! ¡Uno de muchos blancos! ¡Espere! ¡Acá vamos! ¡Demasiado cerca! ¡Demasiado cerca! ¡Dese la vuelta y póngalo en mi queretino! ¡Como escupen estos, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A la mierda! ¡Deme un respiro! ¡A la mierda! Un traguito a la Coca-Cola ¡Siempre viene bien! ¡Volvemos a tener! ¡También tenemos paté! ¡Mirad la cantidad de aviones que hay abajo! Ahí, ahí Vamos bien, vamos bien ahora, chavales Nos olvidamos de los aviones, nos olvidamos porque si nos ponemos con los aviones ya no terminamos en la vida Ahí, ahí, ahí Nos estamos dando bien, chavales, nos estamos dando bien Estamos dando de su propia medicina Ahí estamos Un CPD está a nada, pero a nada, chicos, de caer Ay, justo lo que tenemos Ahí está, ahí está También podrías tú derribar a alguno, eh, con la meteladora, fiera No sé, vamos, digo yo Al puto suelo No me jodas ¿Qué dices? Si voy a morir, que sea ya Usted y su boca ¿Qué dices? Estamos encima del tepelín Pues vamos, fiera Tenemos que llegar hasta allí No mire hacia abajo Vale Que no mire hacia abajo Jajaja ¿Quién se lo va a creer? Tenemos que hacernos con el cañón antiaéreo Esto es una locura Qué bueno, chaval En el tepelín Te está hecho una mierda ya, eh No, que Wilson no muera, por favor Hostia Bueno, hemos caído dentro del tepelín Tampoco Ahí, ahí, Wilson No eres un fenómeno Uh, revólver en mano Tiki, 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 tiki Por si acaso Uy Pues está todo muy bien aquí, eh No sé si es de usted O no usted Pero a ese le he dejado tieso Aerostato Zepelin, coño De toda la puta vida Oh, una caja de armamento ¿Qué es eso? Oh Me lo quiero Gracias Oh, muy guapa, eh Esta misión Muy, muy guapa Esta misión Toma Ah Oh, y ahora Derribar aviones Buenísimo Buenísimo A la mierda Lo hemos mandado ¿Eso es un muestro? No 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 Se fue la puta ¿Qué hacéis? Están locos estos romanos Ya sé que son ingleses Pero Tan puta Hombre, podéis caer en el Támesis Eso sí que es verdad Y justo donde habéis caído Y esa es mi historia Un hombre egoísta que arriesgó su vida Para salvarla de otro Y al hacerlo, se salvó a sí mismo En la guerra, sin embargo Todo se confunde Y seguramente oigan otras versiones El malvado piloto Que robó un avión y mató a su compañero Para después mentir Engañar y asesinar Mientras atravesaba medio frente occidental Y todo para huir de un consejo En el caos de un ataque aéreo Pero no hagan caso a nada de eso Yo les he contado la verdad Yo jamás me inventaría una historia como esa ¿Verdad? Muy buena esa Ahí Sí señor Llevamos dos historias más La primera que es así Más o menos como un tutorial Que te enseñan un poquito de todo Llevamos dos historias muy guapas Pero que muy guapas Muy pero que muy guapas Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho, mucho, mucho Y bueno Este vídeo va a ser más cortito de lo normal Pero ya tenemos Dos de las cinco historias pasadas Así que chicos No os olvidéis Que el siguiente episodio Va a ser Como siempre La más largo Este ha sido corto Pues porque no quiero empezar Con Avanti y Saboya Que es la tercera Y dejarlo a medias ¿Vale? Así que chicos Like y sub Que sabéis que ayudan un montón Espero que os esté encantando Lo siento porque este vídeo Ha sido un poquito más corto Pero es que el otro Se nos pasa de tiempo Y ya sabéis Que en el siguiente vídeo Nos vemos Y adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!